El Paseo Yervasoni Grabamos en el Paseo Yervasoni Grabamos un par de veces, me acuerdo, en el Cerro Cárcel En Dinamarca, en el espacio Dinamarca, ¿no? Al aire libre, acá en Valparaíso Polanco, grabamos con los Yates No lo recuerdo Pleno Centro Valparaíso Pasaje Galvez Para arriba, ahí donde están los cerros En el Reina Victoria, creo Bonito, bonito hacerlo con miradores Con Valpo de fondo Con el mar, en callejones Igual intentan mostrar una cara de Valpo Que no parezca Valpo Tiene la posibilidad de poder Encontrarte con esos postales y además Con una instancia musical Naturalmente empezamos a adoptarlo Dejar de tomar el mirador común y corriente De los lugares más turísticos Chao, empezamos a tomar otros lados Que era como más difícil llegar Aparecí por un pasillo así Una escalerita y llegué a un lugar tremendo Con una vista que se ve toda la bahía Hermoso, ¿no? Asimismo, vais descubriendo lugares o rincones de Valparaíso Que no están en los postales Naturalmente diría, a él, los voy a agregar encerrado en un set O los salgo a dar vueltas por Valpo Y los sitúo en distintos lados Casi siempre en los lugares que llegamos Se llega caminando o en ascensor Entonces pasa muchas veces que Para alguien tomar un ascensor O tomar un trolle Ya le es divertido ¡Se acabó! Siempre tuve la inquietud De la música Y entendí que podíamos hacer una plataforma Si bien no para hacer música Para que los músicos hicieran su música Para nosotros siempre es agradable Que el grupo de personas Más aún que son de la quinta región Puedan hacer unos videos con nosotros Y colaborar en lo que es nuestra carrera y participación Como concepto de bicicleta y de productora Me parece que es súper importante Que esté asociado a identidad Que es un elemento constitutivo De los músicos porteños O de los músicos que visitan Valparaíso Sin duda la bicicleta ambulante es nuestro regalo Esta serie de cápsulas audiovisuales En Valparaíso Siempre, todas las grabaciones son con Siempre son con anécdotas ¡Buena, negro! ¡Buena, negro! ¡Cruzate en la cámara! Llegamos a grabar, recuerdo Faltaban algunas cosas ahí Consiguiéndolas rápidamente Siempre cuesta Sobre todo cuando es música en vivo Donde toco bandero, toco esta guay Toco trompeta Y después termina Y como que lo tiro y pasa a otro ritmo Y siempre es como súper familiar todo Eso es entretenido Entonces como que el ejercicio del grabar O al llegar al lugar es entretenido Ese es como el brillo en realidad Que siento yo de hacerlo en exterior Más que grabar es como generar una experiencia Gracias Ahora sí ¡El aplauso! Cuando andás en bicicleta Andás por cualquier lado No necesariamente tenés que irte por el camino En la calle, ¿cachá? Y te podés ir por las plazas Por las veredas Y tú mismo vayas haciendo tu camino Esa libertad de poder ir a cualquier lado Con tu bicicleta La tratamos de llevar nosotros también De que ir a cualquier lado Tú puedes llevarla juntos กuita ¡Gracias! En la calle